Nuevos testimonios ponen contra las cuerdas a Donald Trump. Días después de la aparición de un vídeo en el que Trump alardeaba de abusar de las mujeres, varias de las presuntas víctimas han levantado la voz. Entre ellas, la periodista de la revista People, Natasha Stoinoff. Los hechos ocurrieron en 2005 durante una entrevista que le hizo al magnate y a su esposa Melania, que en esos momentos estaba embarazada. Según el relato de Stoinoff, publicado en People, el magnate la llevó a una habitación de su hotel, la encerró y la besó sin su consentimiento. Me empujó contra la pared y metió su lengua hasta mi garganta, cuenta en su artículo. The New York Times publica otras dos denuncias. Jessica Leeds, ahora de 74 años, explicó al periódico que hace tres décadas en un avión el magnate se abalanzó como un pulpo sobre ella y que le tocó los pechos e intentó meter la mano por debajo de su falda. Y Rachel Crookes relató que en 2005, cuando ella tenía 22 años y trabajaba en la Torre Trump de Nueva York, coincidió con el magnate en un ascensor y que este, que no la conocía de nada, la besó en la boca. Mientras que The Palm Beach Post recoge la historia de Mindy McGillery, que denunció que durante un concierto en 2003, Trump, que estaba con su entonces prometida y actual mujer Melania, la toqueteó detrás del escenario. La campaña de Trump, por su parte, negó la veracidad de todas las acusaciones y aseguró que se trata de relatos de ficción y de ataques políticos en contra del aspirante republicano.